El FBI detiene a la esposa del autor de la masacre de Orlando. Nur Salman, la segunda mujer de Omar Maten, estaba al corriente del ataque. Según fuentes policiales, acompañó al menos en una ocasión a Maten al club nocturno y estaba presente cuando compró las armas. La información sobre la pareja es aún escasa. Se casaron en 2013 y tienen un hijo de tres años. No se ha confirmado si será juzgada por complicidad en la masacre, que acabó con la vida de 49 personas. Entre los supervivientes, conmocionados e impresionados, Ángel Santiago recibió dos impactos de bala en el pie. Ha relatado ante los medios la angustia a la que les sometió Maten. Para mí, que soy gay, ir a un pub como Pulse es como ir a un refugio seguro. Porque simplemente no puedes ir a cualquier bar y ser tú mismo. Hay demasiado odio. Cientos de personas han acudido a la Primera Iglesia Baptista de Orlando para rezar por las víctimas. ¿Por qué sucedió? ¿Cómo es posible que ocurriera? ¿Cómo superar lo ocurrido? Son algunas de las preguntas que el alcalde de Orlando lanzó para compartir su pesar.